Desde el 6 y hasta el 15 de abril, las personas pueden disfrutar de este evento natural en el Museo Finca 6 en Osa, que pertenece al Museo Nacional. El sol y las esferas en el sitio arqueológico se alinean dos veces al año durante la época del sol cenital. ¿Por qué ocurre este alineamiento? Según Ifigenia Quintanilla, arqueóloga y directora del Museo Nacional, los distintos estudios realizados permiten saber qué parte de este alineamiento está en función calendárica, y astronómica, y qué tiene relación con el sol cenital en la zona sur. Otros estudios realizados hasta el momento indican que la alineación de las esferas con el sol podría estar relacionados con ciclos agrícolas y actividades ceremoniales, pero esto aún es una hipótesis. El evento se da durante el cenit solar, cuyas fechas dependen de la latitud exacta del observador y en el sur de Costa Rica ocurre en abril y vuelve entre agosto y septiembre. ¿Qué es el sol cenital? El Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología explica en su página web que el paso al sol cenital ocurre solo en la región tropical de la Tierra. En Costa Rica, el fenómeno inicia cerca del 10 de abril en el extremo sur del país y cruza el territorio hacia el norte. En este periodo, el sol alcanza una posición de 90 grados sobre el horizonte hasta el mediodía. Esta perpendicularidad genera sombras mínimas y marca un momento especial del calendario para observadores tropicales. Entre las esferas precolombinas que se encuentran en su posición original en finca 6, se han descubierto dos alineamientos con la salida y puesta del sol que coinciden con el día del sol cenital. Para observar este evento, abren el sitio arqueológico en horario especial de 5 a 7 de la mañana. La entrada es gratuita y no requiere reservación. El sitio se ubica a 8 kilómetros del Parque de Palmar Sur, carretera a Sierpe.